bienvenidos y bienvenidas a un nuevo hablemos de técnica individual hoy veremos una acción de laia flores sobre avenida la semana pasada y como ya podemos ver en esta primera acción laia va a intentar meter un balón de interior que le va a ser negado por las jugadoras de avenida y aquí ya vemos el primer gesto técnico que ya enlaza con el siguiente ella nunca mata su bote y siempre lo mantiene con vida en la mano lo que le va a permitir que con un crossover atacar hacia la zona central sobre la pierna más adelantada de la jugadora de avenida lo que va a hacer que ésta siempre esté en una posición lateral y aquí justo en este paso cruzado donde intenta ponerse por delante laia lee esa ventaja y con el pie izquierdo apoyado hace un cambio por la espalda con su mano derecha y ya tiene su mano izquierda preparada que a pesar de mirar el balón ya tiene ahí el balón en su poder controla con la mano derecha y en una extensión que parece a raíz bastante fácil pero no lo es porque viene de ese control de izquierda derecha tiene que volver a elevarse con la mano izquierda aún así ella con su cuerpo orientado hacia la zona de su banquillo y en la fase aérea hacia el fondo consigue un pequeño ángulo que le permite utilizar el tablero y que más o menos el balón entre con cierta facilidad lo que me permite anotar de manera fluida sin que haya ninguna ayuda lateral espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente de acuerdo no faltéis